Y bueno, una vez que reciba su sentencia ya sabe cómo le va a este tipo de personas en el penal. Y en otras notas policíacas le tenemos el dato de un joven de 20 años que fue baleado, aparentemente lo intentaron asaltar, él transitaba libremente por el boulevard Oscar Flores Tapia, él iba caminando con rumbo a su casa en la colonia Mirasierra y esto fue lo que sucedió. Un joven de tan solo 20 años de edad fue baleado por sujetos desconocidos que en medio de la noche lo abordaron cuando caminaba por el libramiento Oscar Flores Tapia con dirección a su domicilio en la colonia Mirasierra. Los hechos ocurrieron alrededor de las 5 de la mañana, cuando Reymundo Guadalupe Esquivel de 20 años de edad caminaba a la altura del kilómetro 10 de la mencionada vía, a la altura de una gasera, donde fue sorprendido por tres sujetos armados. Sin mediar palabra lo comenzaron a golpear y posteriormente uno de los agresores accionó su arma de fuego y lo lesionó a la altura de la rodilla para luego abordar un vehículo y huir del lugar con rumbo desconocido. Elementos de la Policía Civil de Coahuila llegaron al lugar atendiendo el reporte al 911 y solicitaron una ambulancia, siendo paramédicos de la Cruz Roja, quienes acudieron al lugar para valorarlo y trasladarlo al Hospital General. Los médicos en turno señalaron que presenta fractura de la rótula de la rodilla, por lo que deberá ser sometido a cirugía para reconstruirla, mientras que la Fiscalía General del Estado ya investiga los hechos para tratar de ubicar a los responsables. Para Telezócalo, Daniel Revilla.